Fuera de la presidencia de Estados Unidos y de Twitter, Donald Trump perdió protagonismo en los primeros 100 días del gobierno de Joe Biden, pero todo puede cambiar cuando tenga su propia red social y arranque la campaña de las elecciones legislativas de 2022 ante sala de unas presidenciales en las que no ha descartado ser candidato. El exmandatario, que de la noche a la mañana pasó de omnipresente a invisible y luego a ser visto solo esporádicamente, ha seguido dando zarpazos a los demócratas y a Biden desde Florida, pero con mucha menos frecuencia y eco que cuando tuiteaba sin freno. Los que auguraban que sería un constante azote para el nuevo gobierno quedaron enseguida sorprendidos por su escasa visibilidad. Cuando denunció que el abandono de la política de mano dura contra la inmigración ilegal que él aplicó estaba causando un desastre en la frontera con México, se vio algo de la antigua Trump, pero mucho más cuando criticó sin piedad a líderes republicanos como Mitch McConnell o el exvicepresidente Mike Pence por no haber defendido su tesis de que un fraude le robó la victoria en las elecciones de 2020. Analistas republicanos y demócratas consultados por EFE coinciden en señalar que el bajo perfil de Trump desde que dejó la Casa Blanca y se instaló en Florida el 20 de enero no significa que se haya desinteresado de la política y lo ven con potencial para volver a ser candidato en las elecciones de 2024. Trump llegó a Florida derrotado, todavía con el recuerdo vivo de la casi unánimemente condenada toma del Capitolio por partidarios suyos a los que antes había arengado para que no aceptasen el fraude electoral del que dice haber sido víctima y sin el arma que lo ayudó a conectarse con el estadounidense de a pie. Twitter le cerró su cuenta millonaria en seguidores como castigo por haber incitado a la violencia con sus mensajes. Después de un tiempo de silencio, el exmandatario anunció la creación de la oficina del presidente número 45 para comunicarse por correo electrónico. Luego apareció una web y finalmente sorprendió con la noticia de que está creando su propia red social.